Bueno, vamos retomando un poquito lo que fue las clases antes del receso. En ese sentido, habíamos dejado ahí dando vueltas qué era lo que estábamos analizando desde las ciencias sociales y desde la historia. Y tiene que ver con este conjunto, si se quiere, de sociedades que nosotros vamos analizando en cuanto a su evolución. Y que nos permite ver cómo la humanidad se fue desarrollando también en relación con su medio ambiente, con las especies y demás. Cómo la humanidad fue evolucionando culturalmente, económicamente, políticamente. Y en ello la relación que se da entre sociedades con fuertes jerarquías, por supuesto, que hacen de este mundo un mundo donde es necesario hablar de equidad, por ejemplo. Entre otras cosas. Entonces, la idea de todo esto también es un poco ir llevando, de acuerdo a lo que venimos estudiando, ese análisis necesario para entender a estos conjuntos de personas. Que se relacionan en un medio en particular, con una cultura en particular. Pero que probablemente también lo hagan desde un lugar donde el poder es una forma necesaria para poder adquirir un lugar en el mundo, un lugar de preponderancia. Entonces, en ese sentido, el análisis también lo que trata de enfocar es cómo la humanidad se desarrolló para llegar a la actualidad, a la actualidad que vivimos hoy. En ese marco de situación, bueno, yo decía la cultura recién, Egipto es una sociedad en particular. Les voy a leer algo que dice que Egipto tuvo aspectos sobresalientes de una cultura que se desarrolló a manera de una isla en medio de un mar ilimitado de desiertos. Cuando dice una isla en medio de un mar ilimitado de desiertos, es lo que hablábamos un poquito el otro día, que estamos hablando de una zona sumamente desértica en aquellos tiempos. Y que, en casos particulares como este, de ese momento histórico sobre todo, hablaba de un lugar amparado justamente o custodiado justamente a la vera, a los márgenes de un río que es el río Nilo. Desde sus primeros pasos inciertos hasta el último florecimiento que son la unidad, la coherencia y la originalidad. Entonces acá lo que hace es marcar una unidad, que es la unión del Alto y el Bajo Egipto, una coherencia en cuanto a lo que ellos se entendían como sociedad y una originalidad en todo aquello que hacían. Por ejemplo, las pirámides no es algo que uno lo veó en otros lugares. Hasta ahora, de lo que venimos estudiando, si nosotros seguimos avanzando, vamos a notar que Egipto, en el sentido de las pirámides, fue muy original. Y en esa originalidad también, muy suntuoso, mucha suntuosidad, suntuosidad de riquezas. Entonces, para tener presente este tipo de sociedad, vamos notando también ciertas particularidades, que en este caso marcan a Egipto, respecto de otras. Y que eso hace también de la magnitud de la cultura de la que nosotros estamos hablando. Y en esa cultura hay un desarrollo de hombres y mujeres que va a ser de una determinada manera. Como con Amurabi fue de cierto tipo, bueno, acá en Egipto estamos viendo cómo ese desarrollo se genera desde un punto de vista distinto. Pero con algunas similitudes, y en este caso tenemos que hablar de vuelta de la equidad. Los egipcios son una cultura, la verdad que muy interesante, una cultura que se hizo, o que se fue generando, se fue gestando también, desde un ámbito rural. Y esa ruralidad que tiene que ver con aldeas, aldeas que van a estar alrededor de todo lo que es esta sociedad. Y con ciudades muy importantes como lo van a ser Tebas o Memphis. Bueno, en ese caso también hay que tener presente que los egipcios se dedicaban al cultivo. Y en ese marco de situación el cultivo era muy importante, por eso decimos que es una sociedad agraria. Pero aparte una sociedad hidráulica, en el sentido de que, acuérdense, sociedades hidráulicas que están atravesadas por ríos, grandes ríos, que les permiten justamente desarrollar mucho mejor el cultivo. Los egipcios van a cultivar, entre otras cosas, la cebada, el trigo, la vid. La vid es de donde proviene el vino. Entonces, así es como se va conformando una sociedad que tiene un fuerte dominio, un fuerte poder del faraón. Entonces, yo preguntaría, ¿qué es ese poder? Bueno, es un poder centralizado. El faraón, como una persona, una divinidad en la tierra, es un enviado de Dios, una persona que es el Dios en la tierra, es justamente quien logra centralizar el poder y de esa manera generar, por ejemplo, la irradiación de ese poder y que la gente, digamos, los individuos, los hombres y las mujeres, adhieran a la figura de este faraón como un ser sumamente religioso, como un Dios, como decía antes, un Dios en la tierra. Entonces, se van a hacer en nombre del faraón o por el faraón ilimitada cantidad de cosas que responden, no solamente a una necesidad personal, yo respondo al faraón porque, sino a una necesidad divina. Yo respondo al faraón porque es el Dios. Y en eso, las características que marcaba recién, la otra vez, que tienen que ver justamente con lo religioso, que después ya lo retomaremos con el caso de Amón y de Atón, y la situación esta que se da entre las dos religiones. Antes que nada, había quedado ahí, me parece pendiente una duda, tiene que ver justamente con el poder otorgado desde el Sol. El Sol es la divinidad para los egipcios, pero fíjense esta particularidad. ¿Por qué hablaban el otro día, que quedó ahí también, como decía, medio colgado, Amón-Ra? Amón es la fusión con el Sol. Y lo mismo va a pasar con Atón, que está representado por un disco solar. Entonces, guarda con eso, para no generarse ustedes mismos la confusión, pero aparte para entender que el Sol es lo que rige a todo. Y estamos hablando del equilibrio universal que van a hacer los egipcios respecto de, acuérdense, el espacio y el tiempo. Les voy a leer un pedacito, sin fragmento. En la producción económica de Egipto había una gran variedad. La agricultura era actividad más importante, por lo que nueve de cada diez egipcios eran campesinos. Y toda familia trabajaba en el campo. También se criaban vacunos, porcinos, caprinos y ovinos. Quiere decir que acá estamos hablando, como decía antes, como para sentar la base, de una sociedad netamente agraria. En ese sentido, tienen que pensar entonces que, hasta ahora, de todo lo que nosotros venimos viendo, todas las sociedades fueron agrarias. Entonces, fíjense que acá tenemos una particularidad para resaltar entre todas. ¿Qué cambia con los egipcios? Bueno, cambia en la forma de producir, por supuesto. Fíjense que los egipcios tienen como más desarrollado este tipo de facultades, pero por otro lado también cambia en el estilo de la vida, de la vida misma, para quién estamos haciendo las cosas. El faraón controlaba el comercio exterior de Egipto. Y acá viene lo que hablábamos el otro día, que tenía que ver con la unificación también del comercio entre Egipto y Mesopotamia. El faraón controlaba el comercio exterior de Egipto. Se exportaban granos, papiro, lino y cuerdas. Y se importaban plata, caballos y madera de cedro de Siria y Líbano. Ahí ya aparecen dos espacios que tienen que ver con el oriente. Cerámica y joyas de Creta. Esto es lo que vamos a ver en lo posterior con Grecia. Mirra del sur de Egipto. Otra particularidad. Polvos minerales para maquillarse los ojos. Van a notar que los egipcios, en el desarrollo también de su cultura, se pintaban los ojos de color negro. Las mujeres generalmente con un achinamiento acá, en la parte del ojo. Entonces, para que tengan presente también este detalle. Fíjense. Y se lo van a comprar a los beduinos. Los beduinos, cuando nosotros avancemos mucho más en nuestra materia, vamos a llegar a encontrarnos con los beduinos como un inicio de un imperio muy grande. Que después vamos a charlar cuál es más adelante. Pero para que lo tengan presente ahí dando vueltas este nombrecito. Los beduinos. Es muy importante cómo se va interrelacionando también las culturas. Y qué se obtiene de cada una de ellas. Madera. Es importante la madera. Es sumamente importante la madera. Bueno, la tienen que importar en cierta medida. Cómo se van haciendo también cosas de aquellas falencias que las sociedades van teniendo. Por ejemplo, vamos al caso este más puntual. Un caso tonto, si se quiere. Que tiene que ver con los polvos minerales. Bueno, fíjense cómo lo tienen que traer de otro lado. Lo tienen que comprar. Es decir, lo tienen que comerciar. Bueno, y ahí es donde se interrelacionan todas las sociedades. Entonces, esos ámbitos que parecen cerrados, fuera de la órbita. Que quedan ahí como alejados de todo. Empezamos a notar, mejor dicho, cómo empieza a haber una interrelación. Cómo esas culturas van interactuando entre ellas. Y no es que están sumamente desconocidas por los otros. Sino que en realidad se van como acotando, se van armando también estas situaciones. Para los egipcios, la Mesopotamia. Para la Mesopotamia, los egipcios. Entonces, hay ahí una relación de culturas. La religión egipcia va a ser una religión politeísta. Que tiene que ver con muchos dioses. Y que, por supuesto, como dije antes, va a tener en el sol, Ra. La mayor preponderancia. Y de allí deriva todo el resto. Hay una cuestión que tiene que ver con Amón. Amón también, como vamos a ver en la charla del miércoles. Amón va a representar fuertemente a la religión en Egipto. Pero que después se va a ver cambiada. Y va a pasar a llamarse por el lado de Atón. Lo que decía el otro día, que fue a modo de introducción. Que tiene que ver con este cambio de religiones. Implica justamente que cuando un faraón, que es un hombre. Puede ser una mujer, como vamos a ver en algún momento. Cuando un faraón, si sea hombre, decide este tipo de cambio. Lo hace con un objetivo personal. Es decir, ahí radica un beneficio para el faraón. ¿Por qué sacar de contexto a la religión? ¿Por qué cambiarla? Entonces, ¿qué pasa con todas esas creencias de años y años en torno a Amón? ¿Por qué Atón? ¿Cómo va a cambiar la sociedad? Por el hecho de que sea Atón y no Amón. ¿Y todo lo anterior? Bueno, hay un factor de credibilidad en el faraón que puede jugar a favor o en contra. Pero lo vamos a ver en la charla Zoom. Puede jugar a favor o en contra. Guárdense eso. Porque es muy importante ver qué pasa con esta situación. ¿Por qué lo hace el faraón? Qué decide, por qué, cuál es el objetivo y qué tiene de preponderante justamente que sea uno u otro Dios. Los dejo, las dejo. Nos vemos el miércoles en la charla. Saludos.